bienvenidos todos al 2024 espero que tengáis un feliz año y este año viene cargado de novedades así que hoy vamos a hablar de las novedades que más estoy esperando yo este año sin duda una de las novedades 2024 que más gente está esperando y que más comentarios van a conseguir en internet es la nueva turbo levo 2024 un proyecto del que no se sabe nada lo están llevando súper bien en súper secreto no sabemos detalles no se ha filtrado ni una sola imagen y eso que hace poquitos meses el prototipo ha estado rodando en madrid y no se ha visto nada de nada bueno qué pienso yo que pueden que puede traer de nuevo la turbo levo 2024 pues yo pienso que va a mejorar ciertos aspectos que fallan en la turbo levo actual uno de los más de los que más van a mejorar es la integración y la limpieza de la bicicleta en general creo que el motor va a ir mejor integrado para eliminar esa panza que tiene la actual será más integrado creo que también van a eliminar la barra esa simétrica que tiene lateral ya que en la turbo levo sl del 2020 del 2023 la han eliminado así que creo que la turbo levo full power también le va a pasar lo mismo esa barra la va a perder y tal vez y sólo tal vez vayan a mejorar digamos el consumo del motor está claro que el motor lo van a mejorar o va a ser un motor nuevo pero creo que el consumo lo van a mejorar otra de las novedades que estoy esperando digo novedades en plural es todo lo que vaya a presentar canon de él en 2024 porque en 2023 no ha presentado ningún modelo nuevo hace unas semanas se filtró la foto de la nueva escape el que ya pasa a tener 120 milímetros delante y la han borrado de todos los sitios por petición de canon de él así que no voy a publicar la foto y bueno en la escape el era un pepino también ahora se nos queda en el aire si en 2024 van a cambiar la gama de las ebay y de las enduro las cambiarán las dejarán igual yo pienso que las van a cambiar fíjate estoy seguro de que algún retoque les harán porque la gama de ebay de canon dales se ha quedado ahí un poco colgada parece que el público no lo aceptó del todo así que pienso que va a tener una una buena transformación para el 2024 así que atentos a lo que pueda presentar canon d en 2024 otra de la bomba del 2024 va a ser fos según los insiders y todos los mentideros de internet se viene una renovación completa de toda la gama de horquillas y de amortiguadores y luego también se ha filtrado por ahí lo que es el prototipo de el nuevo force life valve que es eso son las suspensiones electrónicas de fos sin cables que directamente se han copiado de roxo y han eliminado la batería externa con cables que había y ahora es totalmente sin cables y cada amortiguador y suspensión lleva su propia batería con su propio con su propio sensor eléctrico otra marca que está ahí en silencio y que llevamos años sin escuchar nada de ella es forestal os acordáis que yo tuve una forestal durante meses y es una marca que me encanta una marca que ofrece una alba y light que en talla l pesa 17 poco y la mía en talla xl pesaba 18 800 una bici con 170 adelante y 160 detrás ojo eso sí que es un buen pepino bueno pues forestal acaba de anunciar hace un par de semanas que durante el 2024 quiere lanzar cuatro modelos nuevos de bicicletas y dos cosas que se mantiene en secreto o sea dos novedades que no ha querido decir conociendo la marca de forestal yo pienso que esas cuatro bicicletas van a ser una gravel eléctrica una cost cronte eléctrica la bicicleta convencional de la sirión o la zion es decir la misma bicicleta pero sin motor en versión convencional ya que se ha visto muchas forestal zion en las carreras de enduro sin motor y queda esta otra que yo no sé si será una versión una versión diferente un montaje diferente tal vez un montaje un poco más barato o será una dh eléctrica sobre las otras dos novedades que habló no tengo ni idea de qué puede ser y por dónde puede salir será una nueva de baila y será una by full power bueno no creo porque la marca no tiene mucha idea de sacar una full power pero a lo mejor no sorprende ni sacan una full power y me he dejado dos novedades más que no se han estrenado todavía y que están ahí en el tintero para salir la primera la más cercana que yo creo que va a salir en enero atentos a dar en enero y en febrero ya se va a poder comprar es la nueva mm r kaiser una ibike ligera que pesa 17 kilos en la tope de gama obviamente saca 140 adelante y 140 detrás pero ojo esta bicicleta a mí me molaría mucho poder probarla o testearla con una horquilla de barras de 36 con 150 adelante y 140 detrás esto puede ser un buen pepino ya que arrancamos de una bici con un peso muy bajo y eso se agradece ya que en el mercado se está llenando de eva es light face que cuando la vas a comprar pesan 19 y 20 kilos o sea fe y total recordar las eva es light a ser posible por debajo de 18 kilos siempre y otra de las bicis que estoy esperando por vez y bueno yo ya la he visto no puedo publicar es la nueva eva light de cube cube va a lanzar una baila que está muy chula y que sin duda alguna y merece la pena estar atentos a cube porque ha hecho un buen trabajo con esta baila y nos va a sorprender a todos bueno estas son las novedades 2024 de mountain bike que más estoy esperando esta es mi lista y bajo mi criterio creo que es lo más emocionante que vamos a ver este año no sé si vosotros tenéis otra lista o sabéis alguna cosa que yo no sé ponerme en los comentarios a ver qué es lo que esperáis para el 2024 y qué novedades pensáis que la van a liar bien gorda como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar el play y nos vemos en la senda